Este es muy fácil, la tabla de multiplicar, ¿vale? Del número que yo le meto. Tabla de multiplicar. Pues los comentarios serían algo así. Pongo una almohadilla y digo... Primero pedimos el número luego introducimos el número por el teclado para explicarlo. Yo os pido en el examen que lo comentéis, que me digáis, esto hace esto, esto hace lo otro. Sí, podéis explicar algo. Es que los programadores escribimos cosas y un mes después no nos acordamos de por qué escribimos algo. Los comentarios son para ti y para el que venga a modificar tu código una ayuda, ¿vale? De hecho, este verano vais a abrir esto y no os vais a acordar de nada. Y ahora ve... ¿qué? Se pone introducidemos. Introducidemos el número. Y ahora, desde 1 hasta 10, aunque ponga 11, siempre se queda en el número anterior. Desde 1 hasta 10, imprime, como era la tabla. Primero imprime el número que hemos introducido. Luego, el símbolo de por, que en el ordenador es el asterisco. Pero si tenéis un niño chico en casa, o una niña, le ponéis una X. Y luego la Y. Luego el igual. Y luego... Y luego X por Y. ¿Vale? Y ya está. 1 a 10. Venga, decidme un número. Da igual. Funciona siempre. Venga, ya solo queda 1.